Ahí córner, va para pegarle a esta pelota, Paul Fernández que se acomoda, vendrá el centro, busca de cabeza, boca, quiere marcar el primero, allá van los centrales, va Figal, va Valentini, también la quiere Merentiel, está Valdez, el centro pasado por atrás de todo, la busca Figal, trata de bajarla, le queda a Barco, mete Barco, viene Barco, va hasta el fondo, va Barco, Barco llegó, la mete al medio... ¡Gol! 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 ¡De boca! Valentini, Barco, tremendo zurdazo que parecía que iba a llegar en forma de centro, sacó un disparo sensacional a un hoyo que se sorprendió, le cayó una bomba entre las manos, Trató de sacarla, pero no pudo Fue directo al fondo de la red Barco, el pie que quiere la gente Barco, el zurdo que siente como nadie el momento de Boca Barco, para que crezca la ilusión Y nadie se pueda bajar de este Valentín De este barco que da la sensación Empieza a tomar otro rumbo Boca, uno en 21 minutos del primer tiempo Ni un solbo y cero Segundo tiempo en marcha, ya la tiene Y Fernández que la suelta para Barco Y Barco que va hasta el fondo Centra Barco para Medina ¡Gol! ¡Gol! De Boca Cristian Medina El piberío de Boca El piberío Seneise La gente delira Porque Barco con esa zurda eléctrica y encendida la fue a buscar Porque X Fernández fue el que después de recibir el pase de Fabra Comandó, la aguantó, soltó y Barco metió un pase centro quirúrgico A la cabeza de Medina Que por el medio y con un Hoyos Que está en una nochecita Hoyos No sale, no aparece Y el que sí pide pista es Medina Mediocampista con goles Querían Acá están los pibes de Boca Boca, dos Con la cantera Newell, cero A los dieciséis segundos Del segundo tiempo La recupera Recalde Borde de área Viene Recalde Le pegó el arco ¡Gol! 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 ¡Gol de Newells! El pollo Jorge Recalde Fabra Se mandó Macanón La perdió La entretuvo La recuperó rápido Newells Lastigazo de derecha Cruzado Bloja respuesta de Javi García Que quedó mal parado Ante el remate De Recalde Dos a uno Minuto cuarenta y seis Del segundo tiempo Hasta todavía no termina Les cuenta la libra en el final ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!